A mí me interesa discutir algunas cuestiones que me surgieron a raíz de la actividad de la convocatoria económica y social que fue antes de ayer, muy nutrida la presencia de representantes de muy distintas instancias de la vida económica, social, dirigentes sindicales, habló un compañero de la Federación Gráfica Buenherencia que fue la sede de la CGT de los Argentinos para los que tenemos algunos años y nos acordamos. Yo creo que lo planteó muy bien tomada en su momento, después se tuvo que ir a Anamarse como fui yo. Yo creo que la cuestión central en este momento es avanzar en una propuesta de transformación del argentino. Que eso es urgente, necesario, imperioso. Por varias razones. Primero por razones de salud mental. Yo veo algunas compañeras que trabajan en el tema para despejar la mente de mirar para atrás y motivarse para mirar para adelante. Yo no estuve hasta el final, como dije recién, Eduardo me contó que se resolvió efectivamente avanzar en la definición de una propuesta programática que va a comenzar a perfidarse a partir del mes que viene. Al mismo tiempo, en otros ámbitos en que sí estoy trabajando intensamente, que es el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, que edita la realidad económica, que muchos de ustedes conocen, se ha armado un foro que se reúne prácticamente una vez cada 15 días para tratar temáticas generales y una red de instituciones, ya somos 14, pero tiene que seguir creciendo, tendientes precisamente a ir discutiendo perfiles de un proyecto de transformación en la medida, en primer lugar, que quedó inconcluso la experiencia kirchnerista, en segundo lugar, enfrentando claramente el perfil del modelo de restauración conservadora neoliberal que ya muestra todas sus características, es muy interesante, sobre todo en mi caso que sigo muy de cerca las opiniones vertidas por referentes de la cuestión económica, tanto de un lado como del otro, ir viendo cómo se perfilan el futuro presente, inmediato, hacia extensiones mediatas e inmediatas. Y es muy poco alentador para los sectores populares, en tanto, pese a la supuesta lluvia de dólares que iban a llegar, hay una hermosa caricatura que circula por internet, que se lo ve al Papa Francisco y a Maradona mirando para arriba, y le pregunto a una persona a la otra ¿qué están haciendo? Esperando que llovan dólares. Y entonces, eso no llovió, no llovió, como dice hoy Kicillof, en una excelente nota, en Página 12, no llovió ni medio dólar. Y ayer el gobierno de Tucumán tomó, Mendoza me parece, Mendoza, tomó un crédito, de estos que decían que ahora van a llover a muy baja tasa, al 8,5%, digamos, igual o más que antes de pagarse los buitres, porque antes de pagarle a los buitres YPF logró colocar bonos en dólares al 8%, y el gobierno nacional, aún cuando tuvo que depositar el doble de lo que recibió en títulos públicos como garantía, a fin que sé qué confianza que le tienen, tuvo que pagar el 7%, de modo que todos son ilusiones, son todas mentiras, son esos que el segundo semestre va a estar mejor, todas son fórmulas que además, para los que conocen un poquito de economía, saben que son irrealizables, porque si vienen inversiones del extranjero, para inversiones de corto plazo, para la bicicleta financiera que está funcionando a todo vapor, con el 37,5% que se cobra por intereses, por tomar letras del Banco Central, se trae en dólares, se cambia a pesos, se coloca 6 meses o 3 meses, se vuelve a cambiar a dólares, y tiene una rentabilidad en dólares, la máxima del mundo, nadie consigue esa rentabilidad en este momento. De modo tal que no hay ninguna perspectiva cierta de mejoría en el corto plazo, incluso una de las principales calificadoras de riesgo del mundo, MUDI, emitió la semana pasada un comunicado diciendo que estimaba que el producto bruto iba a caer el 1,5% y que este año no iba a haber ningún tipo de reactivación. Puede ser a principios del 2017, cada vez la patrían más para adelante. Entonces es urgente, es urgente a mi criterio, que nos posicionemos en la búsqueda de un proyecto que además de denunciar lo que pasa hoy y de proponer acciones a mediano plazo que reconstruyan el tejido productivo y social, ten cuenta de las asignaturas pendientes tan importantes que hay hoy en la sociedad argentina, mostrando que es posible, que es viable, que se puede lograr avanzar, tenemos diputados y senadores, en propuestas que hagan carne en la vida ciudadana. Cierro ahora. Para hablar de este tema, el martes que viene, martes 17, tanto Edgardo Boca como Alfredo Zayat van a participar en el Centro Cultural de la Cooperación, Ustedes, la mayoría, lo debe haber recibido de un acto de presentación del librito que anduve publicitando en reuniones anteriores y se van a referir. Edgardo me informó, querido me puso, no sé por qué querido, pero bueno, lo acepto. Estoy pensando qué decir, estoy armando el discurso y Edgardo muy imaginativo y muy capaz de realmente siempre estar unos metros más adelante que la mayoría de nosotros. Edgardo Alfredo, todo el mundo lo lee habitualmente en páginas, sabe muy bien de su pensamiento. Entonces, los invito a todos en el Centro Cultural de la Cooperación, corrientes 1543, en la planta baja, no hay que subir ni escaleras, ni esperar el ascensor, que es importante, es la altura de la vida, y van a estar los exdiputados Oscar González y Jorge Rivas y los dos amigos Alfredo Zayat, que fue alumno mío cuando estudió Economía, y Edgardo Boca, para referirse no a lo que dice el libro, sino a la realidad actual y futura de la Argentina. Ahora, 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 19 horas, la hora que es por favor.